En el uso de la palabra el diputado Waldo Ezequiel Wolf. Gracias Presidente, aprovecho en primer lugar para felicitarlo por su reelección, para felicitar al diputado Álvaro González por su gestión y al diputado de Marchi por su asunción. La verdad que a mí me tocó votar en el año 2018 y uno va pasando a través del tiempo y va aprendiendo ciertas cosas. Siempre fui muy respetuoso de los celestes siendo un hombre que vota a favor de la despenalización, entendiendo que a muchos de ellos les toca fibras muy íntimas, a muchos vinculados con la fe, con la religión, con la cultura, con la familia, con su historia. Razón por la cual, una vez más, como lo hice en el año 2018, hoy miraba mi discurso de aquel entonces, vengo a hablarles con mucho respeto a no convencer a nadie sino a argumentar mi voto de cara a la sociedad argentina. Y los invito a que viajemos en tiempo y espacio porque las leyes hay que analizarlas en el momento que nos toca vivir. Hoy un joven penalista me mandaba algunas cosas que investigó y me parecieron de mucho interés. Creo que se dijo poco de esto. En el año 1881, el proyecto de Código Penal de Villegas, Urquiza y García, en el artículo 213, decía la mujer que voluntariamente causara su aborto, consentiere que otra persona se lo cause, será castigada con prisión mayor y con presión menor si lo hiciera para ocultar su deshonra. Hablaba del aborto honoris causa. Los legisladores en aquel entonces, 1881, y esta es una asociación mía, eran algo así como pastores, todos hombres, y era un atenuante para la mujer si atentaba contra su honor el hecho de haber quedado embarazada por haber tenido un hijo ilegítimo, por ejemplo, no reconocido, fuera del matrimonio. Y yo me imagino en aquel entonces a los legisladores reunidos y siendo algo así como inquisidores. En aquel entonces no, hoy lo serían. Haciendo un escrutinio moral sobre la mujer. Después, en el año 1913, se derogó el artículo 104 del aborto honoris causa. Y en el año 1921, ustedes saben, se trató y promulgó el Código Penal que fue ley. Y yo a veces me pregunto si nos damos cuenta que ya fue ley el aborto legal en la Argentina con ciertas causas en el año 1921. Y fíjense ustedes como el artículo 85, dice claramente que el que causara un aborto será reprimido, artículo 1, con reclusión o prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la mujer. Y el artículo 2 dice, con reclusión o prisión de 1 a 4 años si obrare con consentimiento de la mujer. Esto en 1921 ya le daban un bien jurídico a la voluntad de la mujer. O sea, si la mujer tenía voluntad, esto era un atenuante. Seguían en aquel momento los legisladores haciendo un escrutinio moral sobre la mujer. Y si nos fijamos, en 1921 la ley tiene un número, 11.179. Quiere decir que hace 100 años en la Argentina ya estaba permitido el aborto cuando era por violación. Durante 100 años los legisladores nos transformamos en inquisidores y hacemos un escrutinio moral. Le preguntamos a la mujer que viene a abortar si tuvo consentimiento a la hora de tener sexo o no. Ya fue ley en 1921. Hoy lo que vamos a dejar de ser nosotros es ser hombres de 1921. Nos vamos a resetear a 2020. No se me ocurre más preguntarle a una mujer si tuvo consentimiento a la hora de tener sexo o no. Por eso para mí ya fue ley. Pero hoy muchos de nosotros dejamos de hacer un escrutinio moral sobre la mujer y es ella la que decide sin que le preguntemos si tuvo consentimiento a la hora de tener sexo o no. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Waldo Wolf.